Hola gente, bueno, estamos iniciando la vuelta para casa después de toda esta estadía en Villa María y voy a grabar un poquito el recorrido, ya que estoy en auto por primera vez, después de tantos viajes voy a aprovechar y voy a grabar un poquito los pueblos, los recorridos, para que conozcan un poco también el camino y bueno, aprovechar a conocer otros pueblitos también, otras ciudades que pasemos en el medio salgo de Villa María y voy por toda la ruta, no me acuerdo el número hasta Las Varillas, San Francisco y esa zona, así que todos los pueblos que pueda ir haciendo en el medio pueda ir mostrándoles imágenes, voy a parar un ratito y filmar algunas imágenes, poquito, 10, 15 videitos de 4 o 5 segundos como hacemos las transiciones para que puedan conocer un poco, así que arrancamos entonces con el video Bueno señoras y señores, primera parada, nos encontramos acá en la localidad de Arroyo Arroyo Algodón, como podemos ver el cartelito de atrás, espero que se esté enfocando bien localidad de 2.000 habitantes, acá atrás tenemos a la gente, seguramente de la municipalidad laburando, cortando los pastos, poniendo lindo un poco el pueblo y yo me voy a ir a tomar algunas imágenes seguramente por acá bueno, tenemos la entrada, la ruta, 158 ahí mandan un saludo a los muchachos ahí están saludando y bueno, es una localidad por lo que puedo ver, bastante corta, bastante pequeña como dirían algunos, por ahí un pueblo de primera porque si pasás en segunda, te vas de largo así que voy a ver un poco la dimensión y la longitud que tiene voy a sacar algunas imágenes allá veo una canchita de fútbol, veo una zona bastante linda por acá así que bueno, vamos a seguir tomando imágenes por aquí esto es la primera parada, veremos después qué sigue Hace tiempo me dijeron que Dios premia bien al que sabe esperar y por eso es que sigo esperando ese momento en que se me dé contigo mami por fin algún día esa oportunidad de estar contigo solo en mi apartamento para darte toda la noche baby darte hacerte prisionera en mi alcoba quiero encima de mí desechar y darte soy el ladrón que te roba los bajos bebé vivámonos el romance negarte solo va a hacer que lo nuestro se atrase tanto esperar pa' que pasáramos otra fase como a dan y llevo hoy pecamos pase lo que pase contigo tengo tres puntos acumulados que todavía no he reclamado porque sé que sé que te han fallado girl y sé que tienes miedo pero el pasado el pasado no hay chance que quiero estar a tu lado tú me dices beba si esta noche conmigo te vas te dice tiempo pero no aguanta la espera y si te quedas hoy quiero estar dentro de ti por eso ahí estoy esperándote afuera bueno finalizamos este recorrido por arroyo algodón ahora vamos a seguir viaje hasta la playosa que es el próximo pueblo ok señores señores y con un viento tremendo en un día de sol ahí nomás inestable ahora están saliendo varias nubes y con mucho viento acá estamos ya en la playosa me imagino que pueden haber atrás el cartel mío que lo indica espero que no esté muy lejos creo que no y bueno acá atrás tenemos un parador que me imagino que es la terminal sí seguramente acá atrás mío atrás de ustedes en realidad ahora tenemos lo que es la biblioteca popular José Hernández ahí veo el cartel con el nombre y acá tenemos el reloj lo que sería la... imagino yo que por la forma la vieja estación de tren y allá de aquel lado el teatro Candilejas bueno voy a tomar unas imágenes por acá por la playosa todavía no consulté cantidad de habitantes ni nada de eso a lo mejor lo agrego después en un graf en un textito o algo por el estilo sí, está prendido el micrófono perfecto, quedó bien la grabación entonces bueno, vamos con imágenes vamos a ver 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 bueno, ahí consulté tiene más o menos 5.000, 6.000 habitantes la localidad de la playosa que ya terminamos de tomar imágenes y vamos a continuar con el recorrido bueno, señoras y señores desde aquí, desde la plaza de Pozo del Mollo vamos a arrancar a tomar imágenes pueblo bastante más grande de los que pasamos anteriormente debe tener unos 7.000, 8.000 habitantes o a lo mejor más según lo que estuve recorriendo y acá atrás ven también seguramente un poco de la iglesia de color rosa calmó un poquito el viento bueno, más o menos depende bueno, nada más después seguiremos viajes ya está empezando a agarrar hambre así que espero llegar cuanto antes a las varillas para poder comer algo seguramente por ahí vamos con las imágenes vamos con las imágenes ¡Suscríbete al canal! Bueno, parada técnica acá en la estación de servicio de Pozo del Mollo me eché una medita y me compré algo para tomar así que ahora seguimos antes de las varillas hay un pueblo que no me olvidé ahora el nombre que lo vi en las carteles así que vamos para allá ¡Ah! y me comentaron que tiene más o menos 6.000 habitantes Pozo del Mollo 7.000 puede ser con toda la furia pero más o menos entre esos números ¡Qué buenos lentes! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, señoras y señores, desde la plaza San Martín de acá, de Las Varillas, ya estamos haciendo casi el cierre de este primer video. Tengo que encontrar un lugar para comer, porque me estoy cagando de hambre. Ha aflojado un poquito el viento, eso es verdad, o a lo mejor porque estamos en una ciudad un poco más poblada, entonces podemos encontrar un poco más de reparo en el viento. Voy a recorrer, acá tengo enfrente la iglesia, un poquito de imágenes de la plaza, y voy a ir después por ahí a buscar algún que otro lugar para comer, y voy a seguir tomando fotos, ya tomé algunas imágenes mientras llegaba y mientras entraba a la ciudad, que podrían haber visto, o a lo mejor están por ver ahora. Ya voy a ver cómo organizo un video. Y después, bueno, seguiré por la ruta y seguiré tomando imágenes, pero capaz queden para otro video. ¡Gracias! 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 de ajo, pimentón, está bueno. Tengo que probar en sal de verdes, de perejil, a ver con grisinas. Bien, buena salsa para ir probando. 8,59. Está bien. Bueno, 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 bueno. Llegaron estos gnocchis de espinaca, tremendo, con salsa boloñesa. Buena salsa, me parece que tiene un pedacito de carne muy jugoso, muy suculento. Vamos a probarlo. Bueno, a ver, un poquito de carne boloñesa, salsita boloñesa con el queso. Está buena. Salsa bastante acuosa, bastante líquida. Con un toque de crema, sí, es más naranjita, no tan rojiza. Uh, está calentito estos gnocchis. Buenos gnocchis, buenos tamaños. Sí, y están blanditos. Muy tiernitos, se deshace en la boca y tiene un buen sabor a espinaca, pero muy suavecito también. Sí, sí, sí. Vamos a dejarlo que descanse un poquito y que pase el calor y la temperatura de la comida. Bueno, a ver, un buen pedazo de gnocchi con un buen pedazo de boloñesa, de carne. Está calentito. Bien. Buenos gnocchis, ¿eh? Sí, está muy bien. Son nueve. Con la salsa. La salsa tiene un toquecito cremoso, suave y con el queso queda bárbaro. Y los gnocchis están muy buenos, son blanditos, tienen un gustito ahí a espinaca que se siente suave. Y la combinación suma un poquito, no resta. Así que, muy buenos, ¿eh? Fíjate cómo están inundados con mucha, mucha salsa. Bueno, bueno. Y en un corte de cámara mágico, así terminó el plato. Reventado. Quedó un poquito de salsa nomás, que a lo mejor termino comiendo con un poco de pan. Pero no creo que sea necesario. Ya no puedo ni hablar de lo lleno que estoy. Bueno, entonces vamos cerrando acá el video. Vamos a ver cuánto pagamos y vamos a seguir con el viaje. Voy a cerrar entonces con este video acá. Bueno, en un rato, cuando ya termine, ponga todo lo que pagamos y demás. Y después voy a continuar el viaje con los otros pueblos, las otras ciudades, hasta llegar a casa. Y, bueno, no sé la verdad. Voy a ver cómo hago el próximo video. Ya lo voy a ir armando. Ah, y ya me estaba olvidando de decir cuánto pagué recién en la Martina. Pagué 1150. El menú. Así que, bueno, bastante bien. Ahora sí, sigo viaje. Ya acá, arriba del auto. Bueno, y aquí arrancamos con este otro video, con la segunda parte del viaje. Recién salimos de Las Varillas, donde comimos unos ñoquis muy buenos. Y ahora estamos acá en la localidad de Las Varas, a unos 13, 14 kilómetros de Las Varillas. Y es una localidad chica de 2.000, 3.000 habitantes más o menos. Acá estamos en la plaza principal. Ahí atrás pueden ver la iglesia. Y voy a tomar unas imágenes para que puedan ir viendo y conociendo también esta localidad de este pueblo. Y, bueno, después seguiremos por los otros pueblos de la ruta 158. Así que acompáñame en este recorrido. ¡Gracias! 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 Bueno, seguramente el sol no me debe estar jugando una buena pasada. Se debe ver poco, porque justo está el sol de espaldas en estos momentos. Pero bueno, acá tenía el letrero de Las Pure. Estamos en Saturnino María Las Pure señores, otra localidad también de 3.000, a unos 15 kilómetros pasando las varas, así que segunda parada de este vídeo y vamos a tomar algunas imágenes por acá, por esta parte del centro, por la ruta, a ver si encuentro también alguna placita más atrás y bueno, acompáñenme. Arrancamos. 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 Bueno gente, y acá ya he llegado a casa, hubo algunos cambios. Pensaba hacer el vídeo en dos partes, pero después terminé haciendo todo, voy a hacer seguramente todo en una, porque los últimos dos pueblos que quedaban después de las Pure, la verdad que eran muy chiquitos y había que desviar, entonces me pareció que no correspondían como a la parte de la ruta, como que no los cruzaba uno que pasa por ahí, entonces bueno, por eso preferí hacer todo este vídeo junto, así que por eso acá cerramos el vídeo, espero que les haya gustado toda esta travesía por la ruta, este viaje de vuelta y bueno, para el próximo viaje se vienen cosas interesantes, así que estén atentos. Abrazo grande, cualquier cosa lo dejen en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.